Reconoceremos y acogeremos la excelencia educativa de todas las regiones, de alumnos y de profesores, acogiendo a familias que quieran venir a vivir aquí o facilitando que los madrileños trabajen en las regiones de alrededor y viceversa. Porque como señala Andrés Calamaro, Madrid se ha convertido en la capital hispana del mundo y como dijo Pepa Muñoz aquí ayer, la exigencia de Madrid es el motor de nuestra creatividad y como ella también nos ha recordado, aquí se escucha a todos los sectores porque los emprendedores han sido el comité de expertos que otros decían y no tenían. Todo el que viene aquí es madrileño de, de donde sea, pero madrileño, mientras las políticas de otras regiones las blindan y empobrecen. Mientras esto sucede, Madrid se abre y prospera. España y el mundo entero nos mira una vez más y aquí estamos, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos y acoger a quienes comparten con nosotros los dos mejores antídotos contra el resentimiento, el entusiasmo y la admiración. Porque más allá de las pancartas de los que fingen interés por lo público solo cuando les conviene, está la mayoría que apoya este proyecto político. Por eso aspiramos a una mayoría de votos para que el proyecto de todos sea posible y que sea un primer aviso al gobierno de Sánchez y los enemigos de España de dos mensajes claros. Este partido no se ha olvidado de su misión y sus valores y Madrid está para demostrarlo. Y por mucho que lo intenten, no van a cancelar a la España real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!